Bailamos sabroso, se llama la múcura y dice... Sabroso Y la rebeldía Eso La múcura es de eso, no hay mamá, no fue todo de ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no fue todo de ella La múcura es de eso, no hay mamá, no fue todo de ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no fue todo de ella Es que no fue todo de ella, mamá, no fue todo de ella Es que no fue todo de ella, mamá, no fue todo de ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de amor Entonces ya vas a ver o para que me ayude a cargar Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de amor Entonces ya vas a ver o para que me ayude a cargar Es que no puedes con ella, mamá no puedes con ella Es que no puedes con ella, mamá no puedes con ella ¡Y de mínimo! Muchacha, si tú no puedes con ella, mamá no puedes con ella ¡Claracita de Gómez Panazo, morango! ¡No bailas! ¡Sanqueteras, saqueteras! ¡Hasta el feliz, morango! ¡Compárenme, chocón! ¡Chocón! ¡Compárenme, chocón! 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 Gracias por ver el video.